Resulta de que como lo habrán visto en el título y en la miniatura, nueva trampa de hielo llegará próximamente a Fortnite Battle Royale. Vamos con el vídeo. Bueno, la verdad no hay mucho que explicar sobre la nueva trampa de hielo, pero creo que como la habrán visto es bastante simple de explicar y es que sería más o menos como la rebotadora que hay ahora mismo en Fortnite. Resulta de que la imagen que les estaré mostrando ahora mismo en pantalla es simplemente un concepto de cómo sería porque obviamente no hay imágenes de los archivos del juego, pero sí que está mostrado ya con nombre por lo menos lo que vendría siendo la trampa de hielo, que ese sería su nombre oficial por el momento. Resulta de que esta trampa directamente serviría para colocarla como una trampa cualquiera en el techo, en el suelo, en las paredes y serviría para dejar congelado al enemigo durante un tiempo de unos 10 segundos sumongo, unos 5 segundos tal vez y con eso así poder matarlo o lograr por lo menos hacerle algo de daño. La verdad es una trampa que llama bastante la atención porque se veía venir en parte, pero es algo un poco difícil de llegar a lograr. Ya sabemos que han estado introduciendo el tema de la nieve en Fortnite, pero hay que ver más o menos cómo va el tema de la trampa de hielo porque sí que hay que tener cuidado con una de estas si es que no la llegamos a pillar en alguna ocasión. La verdad es una explicación bastante simple y rápida ya que no tiene mayor ciencia este tema de la nueva trampa de hielo. La verdad lo que sí hay que ir viendo es cuánta duración tendrá a la hora de activarla, tipo cuánto durará mientras se active, tipo si dura 5 segundos, 10 segundos o incluso más porque dependiendo de esto se verá si la trampa va a estar chetada o simplemente va a ser un objeto más de Fortnite. Dicho esto, espero les haya gustado bastante el video. Si es así no olviden dejar su like, su comentario de qué les parece que vaya a salir esta nueva trampa en Fortnite que como les digo, la imagen es simplemente un concepto pero los archivos del juego ya está con su nombre totalmente ya confirmado. Si son no en el canal también no olviden suscribirse y dejar su like y también compartir con amigos si es que quieren ver más videos como estos en el canal. Y dicho esto, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.